ICBC Club ICBC Club es el programa de beneficios y recompensas de ICBC, con el que además de sumar puntos con tus consumos, sumas con tus ahorros. Porque si invertís en un plazo fijo, mira, no solo te beneficias con la tasa, sino que ICBC te beneficia también con puntos para que puedas usarlos como quieras. Y además podes canjear puntos online por tecnología, espectáculos y muchas cosas más. Y lo mejor, podes canjear por pasajes y volar a las 72 horas. ¡Ah, güey! ¡Muchachos, sigan sumándole cosas al ICBC Club! En total, yo me acuerdo de todo. Con ICBC Club, doble puntaje en plazo fijo en pesos. ¿ICBC? Sí.